hola a todos cómo están acá les voy a enseñar esta vez cómo hacer monederos fáciles yo en este caso un centímetro pero acá tengo una una regla vamos a medir con la regla este acá yo les quería mostrar este monedero que hice chiquitito con un sobrante de tela o hice un monedero más grande que ahora les voy a mostrar cómo se hace o estuche para poner tarjetas en este caso bueno no sé qué tarjeta entrará porque es un poco chiquito porque éste mide de ancho ahora les digo la medida de ancho mide de 0 a 9 centímetros viendo de 0 a 9 9 centímetros y después acá así como está mide 11 centímetros más 7 son 17 centímetros más o menos 17 centímetros en total de largo bueno y acá le puse una tirita una cintita que es una una tirita que me sobró también de la misma tela y lo hice de un doblecito lo doble en cuatro partes y lo uní acá en esta parte cuando lo termine bueno entonces una de las cosas que ustedes tienen que hacer primero que les voy a mostrar es primero tener una tela una entretela y un forro o sea cualquier tela que pueda servir de forro y la tela que va a ser visible en la parte externa y bueno ya que les quería mostrar que bueno está hecho este así y tiene velcro para cerrar velcro a orojo como le dicen como le dicen en cada lugar para no tener que ponerle ganchitos porque no tengo la maquinita de los ganchitos de los ganchitos ni nada bueno entonces me ocurrió con velcro queda muy bien también y queda seguro si ustedes lo ponen ancho en lo más ancho que se pueda entonces sujeta bien y queda bien apretadito después de me sobró también otra tela que estas son las tiras que en el vídeo anterior yo les mostré que había unido en un sobre un pedazo de tela bueno y acá entonces quedó la idea le puse una tela de forro sin entretela porque esto ya estaba cosido sobre una tela entonces quedó así y también el chiquitito no sé para guardar algunas cositas o pastillitas o algún blister de algún medicamento que uno tenga que tomar o a veces por ahí lo puede cortar el blister y poner menos porque esto es chiquitito esto mide también creo que casi un ancho que el otro 9 centímetros y en total eran 8 centímetros más 4 centímetros como 12 centímetros más o menos bueno y acá está el chiquito este que también pueden ir colgados a una cartera le ponen acá poner los ganchitos desde el llavero incluso este también puede colgado del llavero también para que lo tengan a mano y bueno y acá lo que le voy a mostrar por ejemplo yo les había mostrado la tela que hice ahora está del revés no entonces tenía de esta tela rosa y decidí por el lado del revés coserle las tiras de tela que ahora lo van a ver cuando lo devuelto bueno cosas las tiras de tela una al lado de la otra una vez que hice esto entonces le puse un forro acá deje un hueco para dar vuelta y así una vez que doy vuelta a nuestro común de vuelta y entonces quedan a la vista las tiritas entonces ahora lo vamos a dar vuelta son retacitos de tela que me quedó de lo que estoy haciendo del mantel del cubre cama que bueno ya estoy avanzando después cuando termine cuando hace un poquito más le voy a mostrar un vídeo de cómo va quedando así que más o menos bueno acá se aseguran de dar vuelta todas las esquinas acá una de las cosas por ejemplo yo esto le hago zig zag para que quede más seguro que no se deshilache porque son telas que se deshilachan mucho bueno entonces son estos son todas las tiras de tela que yo había unido una al lado de la otra y quedó así entonces acá en las esquinas ustedes van a emparejar bien con una tijerita o algo filoso puntudo pero no tan filoso que no rompa vamos a sacar las esquinas entonces como les decía yo hago una costura y después un zig zag entonces primero hice la costura y antes de hacer el zig zag corte corte acá las esquinitas un poquito un poquito acá y otro poquito acá y en la parte redondeada le hice como unos cortes y solamente el zig zag se lo hice a la parte que no está que no tiene los cortes esto más o menos de acá hasta acá hasta ahí empieza y tiene los cortecitos como para que al dar la vuelta no se frunza ni quede mal ubicado y ya más o menos a una altura de 5 centímetros de acá más o menos 5 centímetros decidí doblar esto bueno acá le queda abierto entonces esto lo tiene que hacer una costurita oa máquina o mano a máquina lo pueden hacer porque tranquilamente entonces lo primero que hacemos es coser esta parte que quede el doblecito ese lo doblamos lo dejamos ahí dobladito lo dejamos así doblado a 5 centímetros más o menos 5 centímetros ahí entonces ustedes tienen la tirita yo acá tengo una la ponen aquí espero que se vea ahí la tirita la ponen acá antes de coser la ponen ahí bien aseguradita entonces una vez que ponen esa tirita ahí cosen de acá para acá hacen un atraque obviamente acá al inicio y al final cosen con la tirita y luego si quieren una vez que terminan de coser eso cortan los hilos y después si quieren pueden empezar cosiendo desde acá todo así hacen también otro atraque acá siguen cosiendo y terminan acá con un atraque entonces esto queda bien terminado con una vista y antes de ponerle esto y cerrar todo el estuche tienen que ponerle el velcro o abrojo como les dicen entonces miden acá miden acá más o menos a una cierta distancia que el abrojo más o menos quede bien que quede ahí y doblan la tapita entonces les queda así y después ustedes arriba si quieren tapar la costura que no se vea le pueden poner un adornito alguna cosa algún moñito yo en este caso acá no tengo a mano también una otra de las cosas que pueden utilizar es esta de cinta gross también lo pueden utilizar acá depende si ustedes quieren que sea más grueso también lo pueden utilizar ahí así bueno así que estos son los pasos a seguir en este caso bueno yo no utilicé entre tela solamente utilicé la tela donde había cosido esto y el forro si ustedes no quieren usar tela entonces esto lo pueden coser sobre una entretela o flicelina como le dicen lo cosen estas tiras ahí y después de ahí ponen forro para que quede más prolijo y lo hacen la carterita o el estuche ahí les queda la idea de uno y bueno y en este caso también es otra manera yo acá tenía esta tela rosa que tengo varios pedazos así a lo largo y bueno entonces se me ocurre utilizarla para esto de este lado está la tela rosa de este lado está obviamente la tela rosa está enfrentado derecho con derecho de la otra tela que va a ser la vista que tiene los corazoncitos que es la tela es igual a esta la tela es igual a esta bueno entonces acá también tienen lo mismo entonces cortan la entretela del mismo tamaño y la plancha pasan una plancha por encima no tan así moviéndola sino más bien hacer a ver voy a tomar algo como pueden hacer de cuenta que esta es la plancha y entonces van apoyando la plancha así y le van dando calor una vez que vean que esta parte se pegó se queda bien entonces dan vuelta de este lado y otra vez pasan la plancha y van pasando así una vez que ven que ya quedó pegado no tienen que hacer más nada porque si vuelven a poner la plancha capaz que después se despega acá dejé la abertura de unos 4 dedos de ancho ahí dejé la abertura acá corté las esquinas y acá como les decía hice unos tajitos desde la curva donde empieza la curva hasta donde termina y el zig zag solamente lo hice acá yo lo hago con el zig zag por seguridad acá si ven que es mucha tela lo cortan el excedente o si no lo dejan así yo voy a cortar un pedacito acá que sobró y así y bueno entonces lo vamos a dar vuelta así que así de sencillo es el monedero también lo explico rápido porque no es tan complicado y bueno no les muestro en la máquina como se cose porque si no es mucho lío tengo que moverme para donde está la máquina mover la cámara y hasta ahora nunca probé de cómo se hace de cómo puedo poner la cámara que quede bien para que se vea bien en la máquina cuando estoy cosiendo eso tengo que ver después cómo voy a adaptarlo porque lo más probable es que ahora les enseñe muchas más cosas de costura y como siempre esto lo pueden hacer a máquina o a mano no hay que detenerse porque no se tenga una máquina yo en este caso tengo la máquina de coser bueno en este caso si ustedes quieren planchan y si no igual dentro de todo es una tela bastante maleable ya igual la tela que queda a la vista ya está planchada vamos a meter por acá para sacar todos los bordes redondeados así que bueno espero que eso les haya quedado claro acá también el proceso es el mismo bueno van a enfrentar así los bordes hitos los van a coser a máquina o a mano yo prefiero coser a máquina confía más en la costura máquina entonces vamos a poner así que ponemos un alfiler entonces cosemos esto mientras el hito ahí marcamos a ver en la medida de 5 centímetros 5 centímetros bueno hasta esta línea entonces esto lo van a doblar así doblan acá para marcar pero antes que nada obviamente acuérdense de poner el velcro entonces ustedes van a poner el velcro aquí yo un consejo más que le quería dar es por ejemplo cuando ustedes pongan velcro ven que tiene el velcro tiene esta parte áspera que hace ruidito y esta parte suavecita bueno yo siempre tomo la decisión de poner el velcro áspero la parte áspera del velcro la pongo del lado del estuche que va a quedar quieto y la otra parte la pongo acá del lado que va a quedar móvil porque yo me fijo en ese detalle capaz que a los demás no les importa pero bueno yo me fijo en el detalle de que esto puede lastimar o enganchar alguna cosa si por ejemplo se desabrocha o lo dejan abierto adentro de una cartera y hay otras cosas no sé un pañuelo de seda o una cosa así o algo de gasa esto se puede enganchar si lo dejan acá entonces la idea mía es esa ponerlo acá para que cuando dejen abierto o abran o muevan o lo que sea no se enganche con nada y no tengan ningún problema de que enganche las cosas porque es como es un poquito áspero puede enganchar cualquier cosa que ustedes tengan en la cartera y esto también lo pueden poner colgando de un portallaves un llavero con las llaves o lo pueden dejar así y lo utilizan en la cartera o colgando de la cartera también y bueno y una vez que tiene el velcro puesto queda así y después ustedes si quieren le pueden poner alguna decoración yo voy a ver ahora si le pongo alguna cosa y después le saco una foto con todo ya terminado así que bueno esa sería la idea eso es lo que les quería explicar bueno espero que les quede claro y cualquier duda que tengan o si bueno si quieren que yo lo muestre como se coce pero mayormente el que ya sabe coser que ya alguna vez cosió o muchas veces cosió ya sabe cómo es el asunto así que así son los pasos y bueno después voy a ver más ideas de hacer con tiritas o retazos de tela que sobran como hacer el trabajito en este caso vieron que el estuche este quedó así y en este caso como la tela a mí me quedó más ancho en este sentido contrario las tiritas entonces por eso hice el estuche así y me quedo las tintas así así que bueno espero que les haya gustado y ya saben se pueden suscribir a mi canal si no se suscribieron todavía poner sus comentarios y compartir porque eso es importante para que más personas me vayan conociendo bueno y acá esto esta tita también tiene que ir acá para que vaya que quede siendo juego todo en conjunto así que bueno espero que les guste gracias por verme y bueno voy a seguir haciendo más videos en sucesiones oportunidades yo a veces ahora bueno estoy publicando esta semana que pasó publique los videos publique un video el viernes el sábado y bueno así que yo lo que puede publicar en los viernes o si no si no puedo lo publico los sábados porque a veces se me complica y acá también hace calor entonces no puedo tener tan tiempo con mucho tiempo está sin el sin ventilación porque también el ventilador hace un poco de ruido y a veces lo tengo que bajar un poquito y y pasó un poquito de calor acá así que eso no más bueno entonces ya saben si no publico los viernes publicó los sábados y van a ver todos los vídeos que vaya publicando cada vez muchas gracias nos vemos